El gobierno todavía tiene un problema que resolver, el problema tiene que resolver la situación que tiene con la iglesia. Entonces le dice que el gobierno tiene que resolver su problema con la iglesia. Desagraviar a la iglesia porque el 10 de abril hubo una reunión calificada de diálogo en la cual estaba representada su santidad, la iglesia católica, con el nucho apostólico. Estaban representados Mercosur, los tres cancilleres, el de Colombia, Brasil y Ecuador. Y allí se le puso en la mesa al gobierno un proyecto de ley de amnistía, lo tiraron al sexto de la basura, se le propuso al gobierno una comisión plural para comenzar a calificar y hacerle justicia a las víctimas de la violencia. Eso lo desestimaron, se le planteó al gobierno comenzar a puntualizar las responsabilidades del problema que hay en Cádiz y del gran escándalo de corrupción que ha sido además reconocido por voceros del gobierno, Jordán y el ministro Navarro, etc. De todo eso se ha burlado el gobierno. Por eso para poder hablar del diálogo hay que ver en qué quedó aquel compromiso que había asumido, no ante nosotros, no ante el país, no ante la oposición, ante los venezolanos y ante la comunidad internacional. Pero la iglesia, los cancilleres que asistieron ahí avalaban ese documento que tú mencionaste ahorita. Bueno, fueron por lo menos testigos. Ah, pero no lo pidieron porque declararon otra cosa. Bueno, pero ya, eso también es una responsabilidad que tienen los cancilleres, ellos saben que la idea de esa reunión era buscar solución a las causas de la protesta. Las causas de la protesta siguen más vigentes que nunca, como lo ha dicho el monseñor Padrón, porque el gobierno mostró la costura de la pelota, que lo que quería era apaciguar las protestas. No.